Dínimo Sánchez Mora, de 61 años de edad y vecino de Palmar Norte de Osa, quien presentaba un disparo en el pómulo derecho de su cara, falleció. El hombre se encontraba recostado en el asiento de atrás del taxi, con el cual normalmente se ganaba el sustento para su familia. Freddy Padilla, subintendente de la Fuerza Pública en el Cantón de Osa, explicó que recibieron la alerta por parte de la línea de emergencia 911, acerca de un carro abandonado en el sector de Agujas, a unos 50 metros al este de la entrada a dicha localidad. Al llegar a la escena, los miembros de la Cruz Roja indicaron que el conductor no presentaba signos vitales y lo declararon fallecido. Después de llegar al lugar, los encontramos con el personero de la Cruz Roja, el cual examinan dentro de un vehículo a una persona que mantiene un impacto de bala en el pómulo derecho, ahí mismo lo declaran fallecido. De momento, ahorita, hace un instante, llegaron personeros del organismo de investigación judicial de Ciudad Neyli, quienes se hacen cargo de la escena. Según supo nuestro corresponsal en la zona, Braón Castillo, Sánchez había comunicado a la central de taxis a eso a la una y media de la tarde del lunes 5 de octubre, que no iba a trabajar más y luego le dijo a su compañera sentimental que no llegaría a tomar café ya que iba a realizar un viaje a Puerto Jiménez. Algo lamentable para mí, al ver lo sucedido, siento todo un compañero tan excelente, tanto los compañeros como los personales, nada más, él era muy excelente, no se metía con nada, no tenía ningún problema con nadie, según yo contaba, y vía yo, que él no se metía con nadie para no ofender, ni hablaba para no ofender. ¿Qué fue lo que ustedes escucharon del asunto del viaje de la cara a la zona? No, únicamente nosotros no escuchamos nada, 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 sí se ausentó, que iba a morzar únicamente y de ahí en adelante no supimos más nada, ni se reportó para dónde iba. Al principio se pensaba que el móvil sería el robo, pero cuando los agentes del organismo de investigación judicial realizaron las pesquisas, encontraron parte de sus pertenencias como su cadena, pulsera y otras. Ahora las autoridades realizan las investigaciones para ver con los responsables que según algunos testigos serían dos hombres y una mujer. El cuerpo fue levantado a eso de las 11 de la noche y trasladado a Medicatura Forense para los respectivos análisis.